Tu boca pintada siempre fue mi perdición Junto a ti empezaba caminando bajo el sol Pero no fui sin hablar, la mano te tomé Que lo que te miraba, yo lo bajo nuestro tiempo Sería bien, te quiera, te juré con ilusión Siento la libertad y más si será confesión Dulce pésalos con un jardín Era un poquito para ti Cuando te escribí en mi mano, tu voz Y en mi brazo la alma me sacó Como en él solo una canción Con palabras de amor en francés Y de calcita luminosa como un sol Tu boca pintada por el destino de mi amor ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!